Estamos en la altura del farolito de Turicentra Pulo. Ahí están, miren qué bonito panorama. Ahí están los ranchitos de espada. ¿Quién se está bañando? Allá está Isaías, la rancherita. Levantando los brazos, miren. Allá está Isaías Bloch. Isaías Bloch. Y rancherita se la deja al lado. Qué linda gente, pueden venir aquí a Turicentro, el lago de Apulo. Miren qué bonito, se pueden subir al farol. Si usted quiere tener una vista en alto, miren. Qué bonito. Aquí estamos enfocándoles este bonito panorama con una brisa, con un viento rico. Los invito a que vengan a pasear aquí a Turicentro del lago de Apulo. o que suban al farol. No tengan miedo, no pasa nada, miren. Allá está la isla de los patos. Eso le llaman la isla de los patos. Aquí está, ahí están las gradas. Ya vamos a bajar dentro de un momento, miren. Ahí están las gradas para abajo. Un caracolito van las gradas. Pero gracias a Dios no me mareé. Así es que yo les hago la invitación a que vengan a disfrutar de un rico baño y de un paseo hermoso acá. Pueden pasear en la lancha. Pueden pasear en la lancha. Pueden ir a la isla de los patos, a la isla de los patos, allá. Aquí están los restaurantes, miren. Ahí están los restaurantes, miren. Bonito panorama. este lago pues es parte de nuestra naturaleza del centro para acá se puede venir en una 113, en una 140 y lo deja acabar en el tempillo de Apulo luego acá 4 dólares le gana el Uber para llegar a este lugar y si usted pues puede agarrar ahí en cárceles de mujeres o en Soyapango la ruta 15 que es lo que por 20 centavos lo trae hasta acá miren pueden madrugar para que agarren un ranchito de paja allí pueden traer comida si ustedes gustan y si no pues ahí están los restaurantes que le ofrecen de todo tipo de comida así es que es un lugar muy bonito yo les hago la invitación a todos los turistas que vengan a nuestro país El Salvador y este video también para aquellos paisanos que se encuentran en lejanas tierras pues se recuerden acá si en un tiempo cuando estaban jóvenes o niños vinieron a este lago déjenme decirles que yo aquí aprendí a nadar yo acá venía cada domingo en el tiempo de colones, con 10 colones me venía con mis hijas, con mis dos gemelas me venía miren mi hijito varón así es que es lindo panorama miren que hermosas aguas azulitas se ven qué bonito, qué bonito mi linda gente qué bonito rica brisa precioso miren cuánto árbol aquí usted respira aire puro el aire puro le sirve oxígeno para sus pulmoncitos ahí está el de las minutas miren usted puede comprar una suminuta allí y sentarse allí en la banquita y disfrutar, saborear esa minuta rica y si usted no quiere pues comer en los restaurantes puede comprar pescaditas con tortillas y también puede traer pollo campero o don pollo lo que usted quiera traer de comida su frijolito, su huevito duro como usted desee puede traer también la hora de entrada es a las 8 y la hora de salida es a las 4 de la tarde y si usted quiere dar un paseo en lancha también ahí están las lanchas miren le van a dar un tour por 20 dólares y si usted quiere ir a la isla pero usted creo que vale más así es que espero que les guste este video dejen su like y compartan nos vemos en la próxima adiós, adiós